Por la cara No puedo evitar pensar Por la cara No puedo evitar pensar Cuanta gente tiene más Simplemente por la cara Con el sol me levantaba Para ir a trabajar Y cuando el sueldo cobraba No me llegaba pa' na' Joder Paco Pa' na' No hay que tocar más bolos Por la cara No puedo evitar pensar Cuanta gente tiene más Simplemente por la cara Las horas se convertían Sin darme cuenta en semanas Me asomaba la ventana Solamente si llovía Que triste Por la cara Por la cara No puedo evitar pensar Cuanta gente tiene más Simplemente por la cara Por la cara No hay que decir No hay que esperar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!